Hace poquito escribí un poema Solo con nombres de canciones Que alguna vez interpretó el cacique Y pues Aquí está, bonita Acompáñame a un ladito del camino Acércate a mí Acompáñame al final del sendero Alma enamorada, alma consentida Aquí está Doturio Aquí están tus canciones Aquí estoy yo, bajo el palo de mango Buscando un nido Ay la vida Ayúdame a quererte bajo el palmar Cariñito de mi vida Corazón sangrante Corazón callejero Cuando me voy detrás de tu vida Detrás del mar El mundo se acaba Amor ausente Amor de mi juventud Yo vivo para quererte Yo soy el que te quiere Yo soy el indio Yo soy el enamorado Usted señora Se está pasando el tiempo Sin saber que me espera Sin ti Triste y confundido Puede ser que no me extrañes Preguntarás por un beso de amor Porque te quiero Porque razón Porque razón Nace un cariño Porque razón No pierdo la fe Ay la vida Así no se puede vivir No puedo vivir sin ti Con la misma vaina Penando en vida Para hacerte feliz Aquí estoy yo Perro sin vergüenza Pidiendo día Por un beso de amor Que vaina tan difícil Que me mate el dolor Señor abogado Señor locutor Señora caracas Señora tristeza Yo, yo Dime qué pasará Cuando falte yo Cuando me muera El invencible El mismo de siempre El pajuate El palomo Si te vas Te olvido Vendo el alma Si te vas Te olvido La suerte está alquada Si te vas Te olvido Lo mismo me da Te busco otra La gran verdad Te necesito Nadie más como tú No 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 Gracias.